Con respecto al quehacer de la Universidad del Norte de Nicaragua, UNN, en el sede de Ocotal, la universidad aperturó matrícula a partir del mes de enero de este año, 2023, en sus diferentes carreras. Tenemos una oferta académica variada, más limitada a lo que realmente es la pertinencia de nuestras carreras hacia el departamento, dado que consideramos que son de pertinencia social, de utilidad para las instituciones, tanto públicas como privadas, así como para organismos no gubernamentales, una vez que los profesionales egresan de esta institución. En lo que corresponde a las carreras educativas, tenemos una oferta de cinco carreras, que las voy a enumerar para mayor claridad. A nivel de licenciatura, la licenciatura en Ciencias de la Educación, con mención en Física Matemática, licenciatura en Ciencias de la Educación, con mención en Biología Química, licenciatura en Ciencias de la Educación, con mención en Ciencias Sociales, y la carrera de Ciencias de la Educación, con mención en Español. También la licenciatura en Ciencias de la Educación, con mención en Inglés. Esto está dentro de la Facultad de Humanidades. Dentro de esta misma facultad, también se oferta la carrera de licenciatura en Psicología, con mención en Psicología Clínica. Eso es lo que tiene que ver con la parte educativa, lo que tiene que ver con Humanidades. Dentro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, solo ofertamos la carrera de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria. Una carrera de mucha demanda y de alta pertinencia social en los territorios del norte de Nicaragua. En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ofertamos dos carreras. La licenciatura en Contaduría Pública y la licenciatura en Administración de Empresas. Esas son las carreras que ofertamos en esta facultad. En la Facultad de Derecho, la licenciatura en Derecho con énfasis en Derecho Ambiental. Y por último, en la Facultad de Informática, la carrera a nivel de Ingeniería en Sistemas de Computación. Esa es la oferta. Ingeniero, por último quisiera preguntar sobre la oportunidad que tengan las personas por la situación económica. Entiendo que hay facilidades de media beca para personas calificadas. Bueno, la UNN CEDOCATAL Nueva Segovia aperturó matrícula desde el inicio del mes de enero. Y las clases para el reingreso se iniciaron el 14 de enero. Y el nuevo ingreso inició el fin de semana pasada, que fue el 4 de febrero. Esto para dar un poco de impasa a la matrícula que va caminando. Y hasta el momento, pues, la matrícula se va a mantener todo lo que corresponde hasta el mes de febrero. Por otra parte, seguimos manteniendo el programa de beneficio de beca para los estudiantes de buen rendimiento académico y de escasos recursos económicos. Ese programa lo seguimos manteniendo. Hay que ver, ¿verdad?, de que en nuestra institución no todo es dinero. Aunque a lo largo de su fundación, ya hace 25 o 26 años, en lo que es el norte del país, hemos apoyado a mucha gente, a muchos jóvenes de escasos recursos. Y mientras nuestra institución, pues, esté en pie, lo vamos a continuar haciendo. De acuerdo.